El Hidnos Cristianos En luz a las naciones Canal Cristiano de Comunicación Os presentamos un tiempo dedicado a compartir con todos vosotros Hidnos Cristianos Hermosas y valiosas melodías Nacidas de corazones transformados por la gracia soberana de Dios Para adorarle a Él en espíritu y en verdad Como los tales adoradores que Él busca que le adoren Hidnos Cristianos En luz a las naciones Una voz de salvación a tu corazón Deseamos que Dios os bendiga a través de este programa Hidnos al mundo paz Nació Jesús Autor Isaac Watt Compositor Lower Mason La historia detrás del himno Al mundo paz Nació Jesús Es probablemente el himno más conocido de Isaac Watts Que nació en el sur de Inglaterra el 17 de julio de 1674 Siendo el mayor de nueve hermanos Este himno fue publicado en 1719 en su obra titulada Los Salmos de David en el lenguaje del Nuevo Testamento Aparece en la página 253 como la segunda parte del Salmo 98 Bajo el título La venida y el reino del Mesías Justo antes de este Salmo Watts escribió la siguiente nota En estos dos himnos que he formado del Salmo 98 He expresado en su totalidad Lo que para mí es el primero y principal sentido de las Sagradas Escrituras Tanto en este como en el Salmo 96 Cuyas conclusiones son similares Al escribir este himno Watts no tenía la intención de que fuese utilizado como canto navideño Tampoco lo escribió con una melodía en mente Puesto que al ser una versión métrica Se adaptaría a cualquier melodía Que tuviera un compás que encajara con la métrica Pasaron más de 100 años Para que al mundo paz Nació Jesús Se diera a conocer Lowell Mason Un famosísimo compositor de himnos Compositor de la melodía De más cerca odios de ti Mientras buscaba nuevos himnos para publicar Encontró el poema de Isaac Watts Le gustó Y decidió componerle una melodía Siendo Mason Admirador del grandioso compositor alemán Händel Decidió usar parte de una de sus obras Para dar forma a la melodía que llamó Antíoco En concreto tomó las primeras cuatro notas del coro De Levante en la cabeza del Mesías De Händel La melodía fue publicada en 1837 Como parte de una compilación de composiciones de Mason Titulada Melodías para himnos y salmos ocasionales En esta obra indica que es un arreglo derivado de Händel Con esta nueva composición se hizo popular repetir tres veces La última línea de las estrofas de Al Mundo Paz Nació Jesús Y paz su santa grey Y paz su santa grey Y paz Y paz Su santa grey Jesús Perdón le da Jesús Perdón le da Jesús Jesús Perdón le da Su amor y su poder Su amor y su poder Su amor Su amor Y su poder Dada la fama y el reconocimiento de Lowell Mason Este himno se hizo rápidamente conocido Y su melodía alegre se empezó a asociar con la Navidad Isaac Watts Falleció el 25 de noviembre de 1748 Y nunca llegó a sospechar Que cien años más tarde Su humilde poema Alegría para el mundo Joy to the wall en inglés Se convertiría en uno de los cantos navideños más famosos De todos los tiempos Se desconoce el nombre De quien hizo la adaptación de este himno al español En la versión en español Se puede apreciar Que al momento de hacerla Este himno ya era asociado con la Navidad A continuación Vamos a escuchar la letra del himno Al mundo paz Nació Jesús Al mundo paz Nació Jesús Nació ya nuestro Rey El corazón ya tiene luz Y paz su santa Grey Y paz su santa Grey Y paz Y paz su santa Grey Al mundo paz El Salvador Supremo reinará Ya es feliz el pecador Jesús perdón le da Jesús perdón le da Jesús Jesús Perdón le da Al mundo él gobernará Con gracia y con poder Y a toda nación Demostrará Su amor y su poder Su amor y su poder Su amor Su amor y su poder Al mundo paz Nació Jesús Nació ya nuestro Rey El corazón ya tiene luz Y paz su santa Grey Y paz su santa Grey Al mundo paz El Salvador En tierra reinará Ya es feliz el pecador Ya es feliz el pecador Jesús perdón le da Jesús perdón le da Jesús perdón le da Jesús perdón le da Con gracia y con poder Con gracia y con poder A las naciones mostrará Su amor y su poder Su amor y su poder Su amor Su amor y su poder Su amor y su poder Su amor y su poder Gracias por ver el video